¡Hola, caminantes de YouTube! ¡Veis aquí en un nuevo episodio de Happy Wheels! Y chicos, chicas, vamos a jugar hoy a los mapas que más nos gusten, que más nos llamen la atención Pero bueno, tengo que comentar mientras voy cargando aquí los mapas y demás Que hoy es un día que me gusta Hoy es un día que tengo muchísimas ganas de jugar porque es el típico día ¡Oh, Matrix Epic 2! ¡Vamos allá! Es el típico día que está lloviendo un montón aquí en Galicia, está lloviendo muchísimo ¿Qué? A ver si es automático o algo Vale, no, automático no es, no es, no, no, no Tendré que agarrar la mesa y... ¡Oh! ¡Me caches, tío! Pues lo que iba a decir, que aquí en Galicia está lloviendo un montón Y es el típico día ese que te gusta estar en casa metido o viendo vídeos o jugando a algún juego O viendo alguna película o algo Y ese día para ver vídeos mola un montón Porque es como que estás ahí en casa con tu mantita, con tus palomitas, con tus cosas ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! A puntitos estuvimos, ¿eh? Con tus cosas y demás viendo vídeos sin morirte de calor Y eso a mí... A ver, no siempre, pero sí que normalmente me suele gustar para quedarme en casa Es que es, guau, totalmente la clave A ver, a ver, a ver, a ver Y para grabar ya ni os digo, ¿eh? Yo es que me lo paso genial cuando es así ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se llega! ¡Se llega! ¡Oh! ¿En serio? ¡Madre mía, tío! ¡Teme, teme, teme, teme! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Uf! ¡No! ¡Esto no! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Espera! ¡Wait! ¡Vale! ¡Espero, espero, espero, espero! ¡Oh! ¡Qué! ¡Increíble este mapa, ¿no? ¡Qué currao, tío! ¡Qué currao! ¡Para, para! ¡Slow, slow, slow! Vamos a dejar aquí la rueda Vale O sea que me tengo que tirar ahí, ¿no? Pero es que sin brazos va a ser chunga la cosa, ¿eh? ¡No, tío! Venga, 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 venga No, slow, no, rápido ¡Y puff! ¡Vamos! ¡Los dos! ¡Timmy y yo, eso es! ¡Vámonos, Timmy! ¡Vámonos, Timmy! Sí, sí, vale, vale, vale ¡Uh! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿En serio, tío? ¿En serio? Vale, vale, vale ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, Tim! Espera, vamos con Timmy ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos, Timmy! A este le está costando, ¿eh? Parece que le está costando Es que se supone que sí Que nos dice que tenemos que tirarnos ahí Pero tenemos que ir con la bici ¡No! ¡Tío! A ver ¡Oh! ¡Rope swim! ¡Cómo me gustan los rope swim! ¡En serio, rope swim! ¡Imposible! ¡Lo pasamos a la primera! ¡Madre mía! ¡Hard Arp on Ram! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Uff! ¡Para, para, para! ¡Aquí sí que tengo la táctica! Esta es ¡Veca, chistío! Tática 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 cebo Ahí, ahí está Esquivando el primero Ya está Esquivando el primero Esto está listo Me pasé de largo Me pasé de largo Eu pasé y me de largo, compañero ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Madre mía! Tiempo, tiempo récord podría decirle 5'23 5'23, perdón A ver, vamos a ver Vamos allá, Joe Yo creo que puedes ¡Uff! ¡Uff! Vale Vale, 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 vale Aquí estamos bien Vamos, vamos, vamos ¡Uff! Ese salto Ese salto, tío ¡Qué técnica depurada tiene! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Vamos! Se puede igual Se puede igual Se puede igual Se puede igual ¡Uff! Espera ¡Isotopoos! ¡Bonos! ¡Uff! A puntito, eh A puntito de caramelo Ahora sí, ahora sí Ahora sí, hombre Vale Vale, vale Aquí en principio ya no hay peligro Hasta llegar a esta zona Más o menos El brazo, el brazo no ¡Uff! Vale, vale, vale Es lo que quería hacer Vale Ahora sí, ahora sí Con un brazo Un brazo me llega No Un brazo no me llega Y llego ahí con la cabeza, tío Tenemos que intentar No rompernos los brazos Ahí Eso es Eso es Compañero ¡Uff! Pero bueno, tío ¡Oh! No Pies primero Espera, espera, espera La líe La líe La líe Me cacho Me cacho y chaval Está hecho ya A ver, ya verá A ver, a ver, a ver A ver, a ver Qué tío más crack, chaval Qué tío más crack, eh Acabo de ser Vamos Acabo de hacerlo La mejor partida que hice En Happy Wheels Otra vez ¡Claro! Mi mejor partida de Happy Wheels Qué manejo estoy teniendo, eh Qué manejo estoy teniendo en este juego Bueno, tío Es que al final Al final hago el tonto ¿Sabes? Y me voy a caer Ya verás Vale ¡Oh, no, tío! Otra vez sin brazos No Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí A ver, va a ser complicado Agarrarme con este brazo Pero ¡No! No me de... ¿Qué? Maldiciones ¿Qué tío más pringado? Que dejo el pie ahí metido Va Ahora ¡Oh! Esto tiene que ganar Vale, ahora sí Intento 644 Vámonos Vámonos ¡Uff! Manos arriba Esto es un atraco Manos arriba Esto es un atraco ¡Uff! Tú estás de broma, tío Ahora estamos ahí Baja ¡Uff! Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡No toques! ¡Uff! Mi mae va lento, tío ¿Por qué broma es esta? ¡No puede ser! ¡Sal de ahí! ¡Sal! Sí, sí Se sale, se sale, se sale Se sale, se sale ¡Que me da igual ya! ¡Que me da igual! ¡Que sí! ¡Mi mae! ¡Que va lentísimo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Fuera! ¡Paso, tío! ¡Paso! ¡Qué locura de mapa! A ver, tenemos que tirarlo a... Ahí, a eso De relación Eso tendría que ser bueno, ¿no? A ver, vale Eh... Level 2 Vale, tenemos que llegar hasta ahí Con la cabeza ¡Con la cabeza! Increíble Este muro no existe cuando estés colocado aquí abajo Vale, pues... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me elevo con un papelillo en un respirador del metro! ¡Uf! ¡Vamos copiando a Homer En el juego de... De los Simpsons Hit and Run ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué increíble, tío! Es divertidísimo, la verdad Todo esto ¡Vámonos! ¡Backflip! 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 Estoy viendo Que me voy a pegar un golpe contra uno de esos Al volver Estoy viendo, ¿eh? ¡Uf! ¡Uh! ¡Qué increíble, tío! ¡Oh! ¡Ahí casi toqué! ¡Casi toqué! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! ¿Cuántos puedo coger? 156 Son 245 Vale, todavía no las voy a coger claramente Pero... Vamos a intentar llegar a... 199 A 161 Quería llegar a 161, curiosamente Dado que antes no estuve muy acertado con el Rope Swim Digo... ¡Mua! Pues ya que estoy medio topo en Rope Swim Vamos a probar otro ¡Qué curioso! ¡Fíjate! ¡Uf! Vamos a ver ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! Vale Ahí, ahí, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ¡Uf! De cabeza De cabeza Si me da bien tirarme de cabeza Vale Aquí ¡Me cacho! ¿Qué? Vale Supongo que así Vale ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Madre mía, tío! La gente está fatal ¡Hoy! Está haciendo cada mapa más complicado ¡Que vamos! O sea que chicos, chicas Ya sabéis Si os gustó el episodio de hoy Os lo paséis bien Y fui capaz de sacaros una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda Mucho no Muchísimo Y un saludo ¡Nos vemos pequeños trolls!